Arranca sigla, sigue giro, termina Rubik, ¿ok? ¿Qué digo, hermano? ¿Ok? ¿Micro? A ver, a ver. ¡Gente! Arranca sigla, termina Rubik. ¡Dale, dale, dale! ¡Wah, wah, 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 wah! ¡Dale sigla! ¡Dale sigla! ¡Dale sigla! Me lo damos en 3, 2, 1, sigla. Me toca enseñar y ponerme a explicar, adaptarme el formato pero no pa' maltratar. Yo demuestro carajo como se hace encima de la base, en mi cabeza varias cosas que se hacen. Escucha el beat, los escucho a ustedes, me doy cuenta que si les gano por mucho me tratan de jede. Les trato como quiero, les gano como se debe, no importa la manera, yo siempre encuentro el leve. Ya me encontré, salte desde el precipicio, estoy al borde desde exquisio, no por la exquisio. Este guacho está al borde desde exquisio y no frena, ustedes tiran palabras, ninguna buena. Sigo esperando a que te esfuerces, sí, permítime que me quejes, porque yo soy el jefe. A mí como nenes me ayudan, a vos te sobreprotegen. ¡Gira, bra! Última, bra! Frase, sí, yo reviento la base con clase, hermanito, tu jugada boba contra tu guardiola y su jugada con pase. Yo mato hasta el kamikaze, un ninja, minato, un amikaze. Hermano, vos lo escuchaste, sos un desastre, el beat de Pacha reventando los parlantes. ¡Oh, oh, oh! ¡No se debe, pero no siempre lo rompí la pena! Las manos arriba, la batalla de la nueva era. No necesito que me sopre, protejan, aunque sea nene. Yo me protejo con mi leves. ¡Gira, me vaya, Ruby! Hoy vas a hacer escoria. En esta competencia, vengo por la victoria. No importa si no gano, hoy voy a hacer historia. Si logro que mis ritmos queden en su memoria. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! lugar. No voy a matar a que estos dos están dentro del rap. No importa si hay pertenecer el lamento. Rubi. Nunca mueres, ya tendrás otros intentos. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplausos, gente, para este batallón! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, hermano! ¡Urado! ¡Métanle presión al Urado! ¡Dale, dale! ¡Presión, presión! ¡Claro! ¡Háganle difícil su laburo, hermano! ¡Sino cualquiera! ¡Urado! ¡A la cuenta! ¡Hasta de tres, dos, ¡uno! ¡Réplica! Ustedes ya saben, hermano, mientras más quilombos le van al jurado, más difícil le van a hacer su trabajo. Y qué mejor que molestar a una persona y hacerle más difícil su trabajo, hermano. ¡Dale, bro! ¡Hermano, dale! Ok, terminó Rubik. Arranca Rubik el 4x4, ¿sí? Van a tener cuatro entradas cada una. 4x4, cuatro entradas. ¡Vas a ir ahora! ¿Sí? ¡Dale, dale, dale, bro! ¡Woo! 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 ¡Dale, bro! ¡En 3, 2, 1! ¡Drumi! Yo tengo a mi ritmo, sigo un flow que me respalda. También tengo un ángel que me cuida a las espaldas. ¿En serio? ¿Con ese level me quieren ganar? ¡Facha, no te gastes en poner la instrumental! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Claro! ¡Él es nene y es un dios! ¡No soy freestyler ni competidor! ¡Soy un nene que se esté enfrentando con robots! ¡Oh, sí, bro! Yo respiro bien estando en todos lados. Re sobreprotegido, sobravalorado. Ustedes para mí son demasiado malos. Los valoran en serio y los dejan de costado. Tenemos nivel y los voy a demostrar ahora a todos que nos van a ver. ¡Sí! Yo no soy competidor, me dice el chabón, no soy don nadie. Yo soy un robot, yo soy un alien. ¿Vos sos un alien, hermano? ¡Sos un alien! ¡Pero yo soy Dios! ¡Te gano! ¡No te doy la mano! ¡A vos te entrena infra! ¡Yo soy un infravalorado! ¡No! Vos sos un infravalorado. A infra ni lo entrena a tu hermano. ¡No! Vos tenés cuidado. Yo soy bueno en el terreno, papi. Te goleo en todos lados. ¡Ah! Ya, hoy tenés todo. Hoy yo lo moco. Yo soy un infravalorado. Yo soy el infrarrojo. Así que tenés cuidado porque yo te mato. Hoy me llevo a Interlace y también en el campeonato. ¡Oh, Rubi, bro! Sí, me entrena infra, Neil Groder. Y vos entrenás viendo a los españoles. Lo ves como los profesores. Yo veo a los argentinos como los mejores. Obviamente entreno mirando a los españoles. Porque rapeando el mundo siempre son cabrones. Yo no miro respaldando a los españoles. Yo soy argentino. Levanto mis corazones. ¡Oh, oh! Voy a matar a ustedes como lo hago. Siempre cuando entro en la batería yo soy plano y los mato. Yo los mato con creces. Vos estás practicando todo el día en formato FMS. Sí, pero que me hablas. Vos atravesas el corazón con espada. Yo con palabras. Son cosas diferentes. Más inteligentes. Vos no hacés explotar a la gente. Último. Yo no hago explotar a la gente. No se respalda. Papi, tenés cuidado. Cargo peso en tu espalda. Ya no se respalda. Papi, yo te rompo todo el alma solo con palabras. ¡Tiempo! 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte quilombo para esta sexta batalla de octavo de final! ¡Qué lindo no ser jurado, bro! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Réplica en tres siglas! ¡En tres siglas y giro! ¡Aplauso para Rubi, bro! ¡Fuerte, fuerte yo para Rubi, hermano! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡A la semi! ¡La semi! ¡La semi de la fecha pasada! Estuvo Rubi rompiéndola. Así que, por favor, de verdad quiero un fuerte aplauso. ¡Fuerte, fuerte yo, bro! ¡Fuerte, fuerte yo para Rubi! ¡Ok! Que dio una semifinalaza la vez pasada. Entonces, 4 por 4, 4 entradas cada uno. Arranca siglas, termina giro. ¿Estamos, Pacha o no estamos, bro? ¡Estamos, Pacha! ¡Estamos, gente! ¡Gente! ¡Gente! ¡Woh! 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 ¡Dale el aire, bro! ¡En tres, dos, uno! ¡Siglas! ¡Woh! 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 ¡Woh!